Buen día, bienvenidos al curso SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals impartido por los MCP, Orlando Niño y Cristian Castro. Hoy daremos inicio al segundo día, esperaremos unos minutos más para que se conecten más personas. Después de este entrenamiento, seguramente quieran profundizar conocimientos y lo podrán hacer con nosotros. Recuerden también que a partir del mes que viene, comenzaremos a realizar workshops mensuales denominados Skills, Tours, Latam, Revolution, para que puedan realizar prácticas reales de temas vistos en estos cursos. Los que estén interesados pueden escribir a cada partner con los cuales se han registrado. Bien, sin más por el momento, daremos inicio. Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días Ana, buenos días Orlando y el resto del equipo. Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Ya continuando con la segunda parte del curso SC900, donde vamos a hablar y continuar sobre aspectos de seguridad en nuestra infraestructura de nubes. Y en estos dos módulos, el capítulo que vamos a ver, el módulo 3 y el módulo 4, vamos a abordar aquellos temas que tienen que ver con la seguridad en la nube. ¿Qué es lo que me ofrece Microsoft para poder proteger mis cargas de trabajo, mis diferentes servicios dentro de Azure? Pero no solamente este tipo de servicios me van a proteger mi infraestructura de nube, sino también que muchos de ellos están pensados para trabajar en entornos híbridos. Y tener de una manera centralizada la gestión de la seguridad de todos los servicios que tenemos en nuestra organización. Con la llegada de los servicios a la nube, el gran crecimiento que tenemos, digamos, de colocar servicios en la nube, extendiendo los servicios que tenemos en nuestro datacenter, en nuestra red on-premise. La realidad es que para los IT pros se nos vuelve un poco más compleja la administración. Y más aún todavía. Siendo de que las características van evolucionando, los servicios van evolucionando, van apareciendo nuevas características, nuevos servicios van mejorando, y con eso también lleva toda la complejidad de la administración. Paralelo a eso, también tenemos que pensar evolutivamente en la seguridad de esas nuevas características. Digo, tenemos máquinas virtuales, aplicaciones web de base, aplicaciones de base de datos, containers, tenemos una gran cantidad de elementos que tenemos que administrar y mantener funcionando y mantener seguro. Entonces, digamos, se vuelve mucho más complejo. Eso es lo que voy. Y tendríamos que tener una tropa de personal para poder manejar todo eso. Con lo cual, este tipo de servicios, que vamos a ver en el día de hoy, conceptualmente, nos ofrece capacidades para poder optimizar los procesos de control, de gestión, de gobierno, de la seguridad de dichos dispositivos. Entonces, empecemos a verlos. Y lo primero que vamos a ver es eso. ¿Cuáles son las capacidades? Describir las capacidades básicas de Azure. ¿Qué nos ofrece? Los servicios en su concepto, desde el punto de vista de seguridad. ¿Cómo manejamos la seguridad? Vamos a ver también una consola sumamente interesante que resuelve todo lo que les comenté recién. Que se llama Azure Sentinel. Es una plataforma, es un servicio que nos va a permitir ser ágiles a la hora de administrar eventos, identificar vulnerabilidades y accionar. Así que vamos a ver una consola sumamente interesante. También vamos a ver otra suite de servicios que también proveen un frontend de seguridad. Que se llama Microsoft 365 Defender. Y vamos a ver también cuál es la postura desde el punto de vista de la seguridad de los servicios provistos por Microsoft. Y también, por último, vamos a ver un servicio, una aplicación, que nos va a permitir tener gobierno sobre los dispositivos. Ese servicio se llama Microsoft Intune, y está integrado en una consola que se llama Microsoft Endpoint Manager. Y vamos a hablar puntualmente de este servicio que hoy en día cumple con un gran objetivo, de desafío de mantener y administrar recursos que están fuera de la empresa. Así que es sumamente interesante Microsoft Endpoint Manager. Bien, entonces comencemos a hablar sobre las capas. Recuerden que el DSC-900 es un curso que describe conceptos. Así que apuntemos a eso. Entendamos en primera instancia cuáles son los servicios, y cómo funcionan y para qué. Después, si ustedes necesitan tener mayor profundidad de cada uno de los puntos de los servicios que vamos a ver, yo los invito a que accedan a la documentación provista por Microsoft, que es muy fácil de leer, que tiene la descripción exacta del recurso, el proceso de implementación, y también tiene incluso tutoriales, y tiene todo el proceso de learning, y learning para que ustedes puedan abordarlo. Si no, también los invito a que sigan con su capacitación profesional, tomando otros cursos que suman justamente mayor experiencia de uso, de este tipo de servicios de los que vamos a abordar el día de hoy. Bien, y basando, y poniendo ahora sí foco en aspectos de seguridad, pensado en cómo Azure piensa la seguridad en la red. ¿Qué capacidades me ofrece para proteger los recursos que voy a colocar dentro de un ámbito de red? ¿Cómo protege una máquina virtual, por ejemplo? Y también vamos a hablar de cómo protege los datos que estamos almacenando en un servicio de almacenamiento, el que fuere, vamos a hablar también de eso, al menos voy a tirar algunos conceptos. Con lo cual me va a dar a entender y me va a garantizar, y vamos a poder dar garantías de que la información se almacena de manera segura. Bien, entonces empecemos poniendo foco en la red. Antes de abordar el método que utilizamos para poder proteger la red, me gustaría definir qué es una red en Azure. Y a ver, hoy en día, si lo pensamos como en on-premise, nosotros para establecer una red necesitamos hardware, ¿no? Necesitamos routers, necesitamos switch, cableados, hacer de todo el proceso de pacheo, ¿no? Con lo cual lleva tiempo una inversión importante inicial para poder montar sobre esa red física los dispositivos. Ahora bien, ¿cómo manejamos eso mismo en la nube? Bueno, en la nube lo manejamos de manera lógica. Imaginemos que tenemos un gran data center provisto por Microsoft. ¿No? Recuerden las responsabilidades compartidas. Microsoft me ofrece todos los servicios de red, listos para usar. Ahora bien, si todos los clientes que contratamos servicios de nube, colocamos los servicios así de por sí, digamos que perdemos privacidad. Todos los equipos se verían con todos. Con lo cual, lo que nos ofrece Microsoft dentro de los servicios cloud es poder armar mi propia red. Es decir, una red privada. ¿Sí? A esa red privada la vamos a denominar virtual network. ¿Qué es un virtual network? Bueno, es un servicio que me permite declarar un espacio de red. Por ejemplo, lo voy a graficar así lo hacemos un poquito. Vamos a suponer que yo voy a definir un virtual network del cual, digamos que este recuadro representa un virtual network. Y generalmente se lo llama como VINET. Esta VINET en sí representa un espacio de red. Por ejemplo, vamos a declarar la red 10. 10.0.0 o barra 16. Ese es el tipo de nomenclatura que usamos a nivel de red. Y acá es donde voy a colocar mis servicios. Yo puedo tener otras redes. ¿Sí? Y esas redes, entre sí, vamos a suponer que estos dos cuadros representan dos espacios de redes, están, digamos, totalmente aislados. Los recursos que pertenecen a una VINET se encuentran aislados de otra VINET. Desde luego, hay métodos para poder interconectarlos y demás. Pero eso es otra temporada de nuestra película, de nuestra serie. Entonces, volvamos al concepto de VINET. Esta VINET representa un espacio de red de la cual me permite armar segmentos de la red que los voy a representar con estos recuadros. ¿Sí? Y en este caso, estos segmentos los voy a denominar subredes o subnets en inglés. ¿Sí? Vamos a llamar y vamos a dar un nombre. Por ejemplo, esto puede ser el frontend. Supongamos que tenemos una aplicación web que tiene una base de datos. Entonces, estamos construyendo la red para montar dicha aplicación. Y tenemos una red que es el backend. ¿Sí? Estas dos subredes pertenecen a la dirección de la VINET. ¿Sí? A la red Space, si se lo conoce. Por ejemplo, puede ser la 10.10.1.24. Y la segunda red es la 10.10.2.0 barra 24. ¿Sí? Digamos, para los que saben redes, van a entender que es una clase C dentro de una clase B y demás. Para los que no, bueno, los invito a que profundicen en el concepto. Bien. Y dentro de esta segmentación, segmentación, bueno, lo que voy a lograr es que los recursos que coloque, por ejemplo, una máquina virtual con su placa de red y demás, se pueda, digamos, pueda tener una dirección IP de la, en este caso, de las subnets del frontend. Y lo mismo para lo que es el backend. Y de esta manera, digamos, armamos una solución frontend backend en una red. Ahora bien, esto es, son conceptos de redes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que mi frontend se comunique hacia afuera? Bueno, por defecto, la BINET tiene la característica que todo el tráfico saliente está permitido. ¿Sí? Está permitido. Ahora, el tráfico entrante está generando. Con lo cual, ya puedo decirles que, por todas las características que ofrece la BINET, todas estas máquinas, por ejemplo, pueden navegar libremente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, bueno, supongamos que estas dos máquinas tienen un IAES, ¿no? Es una solución que estamos montando en dos capas, ¿no? Acá tenemos un SQL, por ejemplo. Bueno, entonces, digo, pero, ¿sabes qué? No quiero que mi frontend, digamos, perdón, que necesito acceder a mi frontend. Bueno, entonces, de alguna manera tengo que permitir el tráfico entrante a este frontend, pero no al backend. O incluso puedo decir que necesito que las máquinas del backend, en este caso, este SQL Server, no navegue hacia afuera por cuestiones de seguridad. Entonces, ¿cómo hago para permitir o denegar el tráfico en esta virtual network? Bueno, bueno, entonces, para eso utilizamos un recurso que se llama Network Security Group. ¿Qué es un Network Security Group? Básicamente, es un firewall interno, ¿sí? Que se aplica a nivel virtual network. Es decir, es un firewall para las virtual network, ¿sí? ¿Qué puedo aplicarlo por subnet o puedo aplicarlo por máquina particular? Es decir, puedo armar un conjunto de reglas que van a aplicar a todas las máquinas virtuales que están dentro de un segmento de red. Por ejemplo, en nuestro caso, puedo decir que todas las... Lo voy a dibujar con este color. Puedo decir que esta subnet va a tener una Network Security Group que permite el tráfico web. Por ejemplo, que diga permito HTTP, HTTPS entonces de esta manera digamos que si estas máquinas tienen una IP pública, bueno, van a poder digamos ser accedidas, navegadas a través de un browser desde internet. ¿sí? Ahora bien, cómo puedo hacer para que esta máquina puntualmente no navegue hacia afuera, no tenga salida. Entonces puedo, por ejemplo, ya no pensarla a nivel subnet sino aplicarla a nivel asignarla, ese es el término correcto, a nivel virtual machine, a nivel NIC en realidad. y en este caso lo que voy a generar es una segunda Network Security Group que aplique, vamos a llamarla 2, que esta Network Security 2 diga Benire All Outbound. Entonces de esta manera esta máquina no va a poder ni navegar hacia afuera. Bueno, hay alternativas después para permitir cierto tráfico que puedo también configurarlo dentro de las Network Security Group. ¿sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, básicamente son reglas. ¿sí? Como les dije, una Network Security Group representa un conjunto de reglas que permiten definir el tráfico entrante y definir el tráfico saliente. cada una de esas reglas está declarada por el nombre, está declarada por el origen o el destino, dependiendo si es Inbound o Outbound, entrante o saliente. ¿sí? El protocolo TCP, UDP, ¿sí? El puerto de rangos, por ejemplo, puedo decir, mirá, voy a permitir RDP, o sea, estoy permitiendo el tráfico TCP al puerto 3389. y las acciones, o sea, si se cumplen ciertas condiciones, ¿cuáles son las acciones? O permito o de miedo. ¿sí? Bueno, esa es la idea de proteger nuestras redes a nivel virtual network. ¿sí? Los invito a que, si quieren saber más o quieren hacer alguna experiencia, busquen en la documentación referida a las Network Security Group, y ahí van a ver muchos ejemplos al respecto de cómo implementar o cómo crear las redes. Bien, vamos a ver una gran cantidad de servicios, así que vamos a estar un poquito jugadas con el tiempo. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora bien, nosotros en el día de ayer con Orlando les contamos de que conceptualmente hay ciertos ataques donde mis servicios están expuestos. Que tal vez en on-premise requiere un gran esfuerzo operativo, de investigación, de configuración, de análisis, bueno, eso, estar constantemente haciendo cambios. Bueno, al momento de crear nuestras redes en la nube, siempre decimos bueno, pero es tan seguro implementar los recursos en servicios de nube, y la respuesta es sí. Y la justificación de eso sí es que Azure nativamente nos ofrece ciertos servicios que tenemos una protección de base, ¿sí? Donde tal vez en otro ámbito requiere otro tipo de fuerza. este es el caso de contar con una protección contra la denegación de servicios distribuidos, o los denials de U.S. ¿sí? entonces, en este caso, vamos al momento de utilizar un virtual network, así como nos permite declarar los aspectos de la red, ¿no? O sea, un IP, una conexión y demás, por defecto ya nos agrega una capa de protección contra denegación de servicio. Y esa denegación de servicio está habilitada por defecto y es un modelo básico de configuración, del cual nos protege, por ejemplo, contra diferentes tipos de denegación de servicio. Por ejemplo, hay un ataque que es volumétrico, ¿sí? Del cual, básicamente, lo que hace es inundar, o sea, es un ataque del cual nos inyectan paquetes de red inundando la capacidad de ancho de banda de la red, con lo cual eso hace que nuestros sistemas, bueno, pierdan o tengan problemas de conectividad, haya pérdida de paquetes, por justamente la saturación de las comunicaciones. Bueno, Azure Denial Observice nos protege frente a ese tipo de ataque. Otro tipo de ataque, por ejemplo, contra un ataque de Denial Observe a nivel protocolo. Esto es básicamente en capa 3 o capa 4, ¿no? Para los que conocen un poquito sobre redes, hablamos de la capa 3 cuando hablamos de la capa de red, ¿sí? Y la capa 4 cuando hablamos de transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aplicación y estoy sufriendo un ataque de este tipo, lo que va a hacer es que mi capa de red o mi capa de transporte empiece a sufrir latencias o que reciba una gran cantidad de paquetes de frames donde no tiene nada o contiene basura con lo cual hace que mis switches o routers tengan problemas en ruteo con lo cual me termina generando la saturación de uso de los recursos de red. Y después también tenemos otro tipo de ataque de denegación de servicio que es básicamente sobre capa 7. La capa 7 es la capa del modelo OSI donde definen los protocolos a nivel aplicación. Por ejemplo, una aplicación web. En ese caso, lo que va a hacer es este tipo de ataque es generar una gran cantidad de volúmenes de paquetes apuntando contra los sitios web. Con lo cual lo que va a lograr es que el motor del servidor web se vuelva lento. Con lo cual me genere una disrupción una lentitud una disrupción del servicio web o incluso la caída del servidor. Bueno, todos estos tipos de ataques ya de base ya estamos protegidos. Y esto tiene que ver con que al momento de crear un virtual network recuerden es un espacio lógico dentro del backbone propio de Microsoft. Con lo cual en ese backbone Microsoft tiene todos los instrumentos necesarios para proteger frente a este tipo de ataques de negando ese tipo de conexiones y solamente permitiendo las conexiones de los clientes las conexiones que son correctas. Con lo cual ese es un muy buen punto a tener en consideración sabiendo que las protecciones ya tenemos protegidas pero claro tenemos otro tipo de suscripción que es la estándar que básicamente lo que me agrega son capacidades para poder especificar algún tipo de regla de la cual digamos yo como sysadmin o como administrador necesito especificar o bien también si quiero tener o colectar eventos esto también suma a otro servicio que se llama Azure Monitor donde me permite colectar eventos para poder hacer todos los procesos analíticos y alertas y acciones entonces bueno estos son los dos modelos que tenemos funcionales para lo que es la denegación de servicio distribuido básico y está lo que es estándar lo que es básico no tiene costo igual que el virtual network no hay un costo asociado y el estándar tiene un costo si tiene un costo asociado se dice que se eleva el plan del servicio y tiene un alcance de uso de proteger hasta 100 recursos virtuales por ejemplo 100 máquinas virtuales si y no es un costo tan elevado es un costo es un costo mínimo de los mínimos si bien vamos por más si recién hablábamos de las network security group yo les comenté que es un firewall básicamente es un firewall es un servicio de seguridad del cual a través de las listas de accesos me permite proteger una virtual network ahora bien que pasa si necesito proteger un gran grupo de virtual networks de manera centralizada es decir tener un firewall de borde lo que se conoce como un firewall de borde es decir un firewall perimetral si bueno en este caso Azure nos ofrece un servicio que se llama Azure Firewall así el cual este servicio representa digamos la protección la seguridad de borde ¿no? ¿de borde contra qué? bueno todos mis servicios protegidos de accesos todos los accesos a mis servicios incluso servicios que pueden estar no solamente en Azure sino también pueden estar a un premis con lo cual este concepto de firewall de borde habla de justamente eso ¿no? de poder proteger absolutamente todos los servicios de la organización ¿sí? y este servicio la realidad es que no tengo que configurar absolutamente nada solamente crearlo y generar las reglas nada más ¿por qué? bueno porque este tipo de servicio se dice que es un servicio del tipo FAS o Firewall as a Service es decir es un servicio que presenta alta disponibilidad es un servicio que es elástico es decir puede crecer cuando tengo mayor demanda o puede decrecer cuando tengo menor demanda es decir eso todo esto es manejado no tengo que hacer absolutamente nada ¿sí? básicamente lo que estoy generando es como cualquier firewall ¿no? armamos reglas de permitir o de negar tráfico de cierto origen a cierto destino eso es más o menos a grandes rasgos lo que representa un firewall bueno Azure Firewall no es otra cosa más que eso y este tipo de firewall lo que me permite dentro de sus bondades dentro de sus grandes características es que me permite armar NACs tanto entrantes como salientes me permite generar reglas a nivel protocolo capa 3 o capa 4 o incluso reglas a nivel capa 7 o sea a nivel aplicación ¿sí? puedo asociar bueno los firewalls generalmente tenemos un front-end que está expuesto a internet y un back-end donde digamos estamos protegiendo nuestra infraestructura bueno podemos tener múltiples hiperpúblicas donde funciona nuestro servicio donde van a estar digamos siendo accedidos nuestros servicios y lo interesante de esto son dos aspectos sumamente interesantes el primero es que me suma capacidades inteligentes basadas en procesos de machine learning es decir me va a identificar si el origen de la conexión es 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 válida o no ¿sí? en función del comportamiento me va a identificar si la IP de origen de la conexión por ejemplo una conexión a mi sitio web bueno está siendo viene de por ejemplo de una IP anónima o de una IP que es considerada maliciosa ¿no? o sea está contrastando contra una blacklist ¿sí? y además también este tipo de servicio me ofrece la integración con Azure Monitor ¿sí? que básicamente Azure Monitor es un servicio nativo no tiene costo adicional y básicamente lo que me permite es obtener las métricas de los recursos y los eventos desde el momento cero que se genera con lo cual con Azure Monitor puedo establecer digamos hacer análisis de eventos análisis de las conexiones identificar bueno patrones para luego tomar incluso acciones sobre el mismo y darle también o sumarle también inteligencia o acciones rápidas frente a potenciales actos maliciosos ¿sí? bueno esto es Azure Firewall ¿qué más? bueno vamos por otro servicio más que también habla de protección sobre las redes bien supongamos que tenemos un grupo de máquinas virtuales sobre un virtual network y dichas máquinas virtuales deben ser accedidas de manera directa ¿sí? por nuestro grupo de empleados vamos a poner ese ejemplo ¿sí? esas máquinas virtuales pueden ser Linux o pueden ser Windows entonces estamos hablando de que para conectarme remotamente a un Windows estoy hablando de hacer una sesión basada en un protocolo que se llama RDP RDP en cambio en un Linux para poder establecer sesión vamos a usar un protocolo que se llama SSH la realidad que hoy en día tanto los protocolos RDP y SSH son considerados no seguros si uno se pone a conectar o a escuchar los ataques yo tengo una máquina virtual publicada en SSH y colecta todos los tipos de eventos de ataque van a ver que tienen una gran cantidad de ataques para poder vulnerar el acceso y acceder al servicio a la máquina virtual directamente entonces fíjate es una máquina virtual que está expuesta de hecho en esta modalidad de conectarnos directamente cada máquina virtual debería tener un IP con lo cual nos vuelven bastante están expuestas esas máquinas virtuales y justamente expuestas incluso con protocolos inseguros abiertos con lo cual estamos en todas las desperdades tarde o temprano esas máquinas virtuales van a ser vulneradas entonces de qué manera puedo proteger los accesos puedo brindar por un lado los accesos a mis empleados a los empleados para que puedan tomar sesión remota sobre esas máquinas bueno para eso vamos a utilizar un servicio que se llama Bastión y Bastión lo que va a hacer es gobernar y controlar el acceso al grupo de máquinas virtuales ¿sí? del cual me va a proveer un acceso seguro es decir que cada grupo de máquinas ya no van a estar expuestas a internet con lo cual no necesito que cada una de ellas cuente con un IP pública con lo cual ahí también ya me ahorro no solamente seguridad sino que también me ahorro algunos pesitos con una cuestión de no contar con costos de IP que en realidad son bajos pero bueno no tengo mis equipos expuestos y Bastión lo que va a proveer es un único acceso pasado ya no en un protocolo débil sino que la conexión que va a ofrecer es una protección basada en establecer una sesión sobre un protocolo seguro la conexión entre el usuario y la máquina virtual esta primer conexión va a ser una conexión sobre TLS y encima es TLS 1.2 con lo cual hoy en día es considerado lo más seguro con lo cual esta conexión se genera a través de un túnel HTTPS con lo cual la conexión expuesta en internet es totalmente segura y Bastión va a redireccionar esa conexión hacia la máquina virtual que el usuario quiera acceder los accesos es muy simple es un acceso web y la experiencia de uso es exactamente la misma que si tuviera el acceso por RDP o sea la consulencia así que esta es una muy buena solución para aquellos escenarios donde necesitamos permitir el acceso por RDP o SSH a los a los a los usuarios o los empleados de la empresa bien y esto es sumamente interesante porque digamos esta conexión nos brinda digamos una capa de seguridad importante digo sale una nueva vulnerabilidad de RDP no me tengo que preocupar por una cuestión de que mis equipos no están expuestos eso habla de lo que es el silo de explot así que bueno esta es una muy buena alternativa para proteger los accesos a nuestros equipos bien más que más vamos por un poquito más oh ahí vamos bueno vamos por un poco más si y ahora pensando pongamos foco en este modelo que hablamos al principio tenemos aplicaciones en la nube otras aplicaciones en Azure perdón en OnPremise en nuestro data center o incluso podemos tener aplicaciones que están montadas incluso en otro tipo de nube en AWS en Google etc entonces de qué manera puedo proteger de manera centralizada los accesos a dichas aplicaciones pensado siempre en aplicaciones web en la capa 7 entonces para eso bueno tengo un servicio que se llama web application firewall el cual me brinda una protección centralizada a todos los las aplicaciones que puedo tener como ya les dije no solamente en Azure sino también fuera de Azure y este tipo de servicios esta aplicación WAF se integra también con otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con las opciones por ejemplo de balanceo de carga por ejemplo tenemos un balanceador también de capa 7 es un balanceador que me permite recibir una conexión entrante y distribuirla a múltiples servidores web balanceando digamos la carga de mi aplicación sobre los equipos que lo soportan que dan la funcionalidad de la aplicación web bueno si a ese balanceo le sumo la aplicación de WAF bueno además de balancear la carga también me va a brindar una capa extra de seguridad si este es otro de los servicios de los cuales me suma características de seguridad a nivel red bien Orlando ¿cómo venimos? contame un poco que nos cuenta nuestra querida audiencia muy bien Cristian hay bastantes preguntas hemos tenido un público bastante activo el día de hoy están bastante interesados en los temas de los servicios que nos pueden permitir configurar seguridad en las redes y tengo aquí una serie de preguntas interesantes por ejemplo a ver eh hablas de dos servicios Network Security Group y Firewall ¿cuál es la diferencia entre estos dos servicios? de pronto hay un poco de confusión para cuando se utiliza uno cuando se utiliza otro bien a ver pensando en conceptos de diseño ¿sí? cuando hablamos de un Network Security Group voy a usar a utilizar digamos la la filimina cuando usamos un Network Security Group este tipo de Firewall como les hablare es un Firewall a nivel Virtual Network ¿sí? es decir que me permite proteger proteger mi carga de trabajo a nivel Virtual Network ¿sí? o sea es como si fuéramos la analogía de una red interna una red on-premise estaríamos pensando en las access list de la red interna ¿sí? ahora bien yo podría llegar a manejar digamos en un entorno chico donde tal vez las Network Security Groups me alcanzan para poder protegerme de diferentes ataques pero hay otros que no ¿sí? y eso digamos tal vez requiere otro tipo de solución ¿sí? o bien si tengo un gran volumen de Virtual Networks donde están montadas todas mis aplicaciones y quiero optimizar la administración y también quiero garantizar a nivel borde ¿sí? que mis aplicaciones expuestas a Internet están seguras entonces para eso dentro de seguridad informática y dentro de los conceptos digamos de la administración de redes utilizamos un firewall de borde es el mismo concepto on-premise ¿no? nosotros en nuestra red interna tenemos un firewall de borde que permite o deniega tráfico hacia el mundo exterior ¿no? bueno este esto este servicio habla exactamente de lo mismo ¿sí? la diferencia es costo también ¿sí? más allá de que Azure Firewall agrega otras otras capacidades digamos de seguridad un un network security group no tiene un costo asociado Azure Firewall bueno como requiere como les dije ¿no? es un FAS es un firewall as a service es un es una especie de SAS pero orientada a la seguridad de borde ¿sí? entonces si tiene un costo asociado ¿sí? esas son digamos las dos diferencias a ver ¿dónde uso uno y dónde uso otro? bueno las network security group aplican a las virtual network el firewall aplica en el borde ¿sí? de las conexiones puedo ¿puedo obviar uno teniendo el otro? la respuesta es no ¿sí? son dos ámbitos dos capas de seguridad que debo proteger si pensamos en el modelo de in-depth security por ejemplo un Azure firewall aplicaría en la capa perimetral mientras que los network security group aplicarían dentro de la capa de red si eso es digamos son los dos conceptos que tengo que llevarme para diferenciar un Azure firewall de un network security group ¿sí? muy bien excelente Cristian gracias un participante Cristian Betancourt también quiere que le aclaremos un poco los conceptos de virtual net y virtual subnet ok cuando hablamos de una vuelvo otra vez al gráfico ¿no? cuando nosotros creamos una binet o un virtual network lo que estamos definiendo es un rango de dirección IP ¿sí? una red privada por eso se dice que una binet es una red lógica privada que básicamente representa un límite de comunicación solo los recursos que van a estar asociados a dicha binet se van a comunicar entre sí por defecto como les dije hace un ratito tenemos manera de poder interconectar virtual networks entre sí desde luego ¿sí? eso son es otro otro capítulo ¿sí? lo más para la parte ahora bien lo que voy a lograr lo que me ofrece un virtual network para poder lograr la la conectividad entre capas de alguna aplicación por ejemplo en este caso es un front-end y un back-end bueno establecer segmentos cuando hablamos de un virtual network subnet lo que estamos hablando es de segmentar la dirección de red de la binet ¿sí? por eso en este caso tenemos una red 1010 barra 16 y acá lo que estoy haciendo es generar dos usar dos segmentos de las cuales es ahí donde voy a colocar mi carga de trabajo ¿sí? por ejemplo dos virtual network después sobre cada una de ellas voy a poder aplicar controles y ruteo por ejemplo ¿qué controles? bueno controles de conexión por ejemplo a través de un network security o sea un firewall de la virtual network ¿sí? controlando qué puede acceder y qué no a dicha subnet ¿sí? tráfico entrante o tráfico saliente hacia la subnet ¿sí? y también puede implementar otro tipo de de acciones que tiene que ver con el ruteo de las conexiones y eso se llama road table pero bueno es parte digamos de la de los conceptos de infraestructura de red ¿sí? eso se ve en otro capítulo ¿sí? y ahí podemos extenderlos muchísimo más ¿no? balanceadores tablas de ruteo bueno un montón de cosas ¿no? pero principalmente el concepto que te tenés que llevar es que una binet es un espacio lógico representa una dirección de red que se puede segmentar en subnet ¿sí? eso es digamos los conceptos ¿sí? bien muy bien excelente cristian una última pregunta que me parece bastante interesante Mauro nos pregunta si se tiene un servicio de Azure Kubernetes y de pronto una base de datos MySQL en Azure ¿cuál sería la recomendación para aislar esos servicios para protegerlos o Network Security Group un Firewall o alguna otra configuración de servicio? bien cuando nosotros implementamos una un servicio montamos una aplicación dentro de servicios basados en containers tenemos varias alternativas para poder brindar seguridad de hecho vamos a ver varias de ellas a lo largo del curso ¿sí? pero básicamente por ejemplo si estamos hablando de containers basados en Docker por ejemplo puedo implementar un servicio un orquestador que se llama Kubernetes y Kubernetes me ofrece también la capacidad de construir de hecho lo hace automáticamente capas de redes ¿sí? donde van a funcionar los containers cada container es una aplicación por así decirlo ¿sí? sin ahondar mucho en el concepto de containers porque nos vamos a ir del tema y dentro de esas redes también implemento Network Security Group ¿sí? con lo cual es el mismo concepto que vimos recién ¿sí? a nivel Virtual Network trabajamos Network Security Group ¿sí? si esas aplicaciones están expuestas en Internet desde luego lo puedo manejar directamente ahora bien si requiero otro tipo de control otro tipo otra capa de seguridad exactamente igual que lo haría Ompremio ¿no? en ese caso tendría que tener también un Azure Firewall para proteger tener una protección perimetral ¿sí? acá está representado por máquinas virtuales ¿sí? tranquilamente esto puede ser containers o aplicaciones web web application fíjate que también podemos extender el servicio de Firewall o sea el servicio de protección perimetral hacia On-Premise ¿no? bueno esto es espero que que Mauro se haya llevado la respuesta correcta y haya entendido el concepto igual que el resto de la audiencia estoy seguro que sí gracias Cristian entonces puedes continuar y más adelante revisamos otro grupo de preguntas muchas gracias excelente gracias bien pasamos a otro a otras capas de seguridad recién hablábamos de redes ¿qué hay con respecto al almacenamiento de los datos? Azure nos ofrece diferentes servicios para poder almacenar datos dependiendo del tipo de datos y ahí entramos en el concepto de la clasificación de datos ¿no? hablamos de por ejemplo vamos a hacer que nuestra audiencia se lleve el concepto también de almacenamiento que además para entender un poquito más de cómo proteger cuando nosotros hablamos de datos básicamente decimos que existen datos no estructurados por ejemplo archivos imágenes jpg bmp etc videos archivos de videos etc un backup un backup por ejemplo quiero guardar un backup en Azure tal vez lo tomo se backup on premise y lo quiero guardar bueno también eso se maneja como un archivo y es se dice que es un dato no estructurado después tenemos los estructurados los datos estructurados ahí estamos hablando por ejemplo cuando tenemos por ejemplo una base de datos perdón tenemos objetos donde esos datos que corresponden a los datos que tienen cierta estructura por ejemplo el nombre el ID del producto una base de productos donde necesitamos tener cierto esquema donde todos los datos tienen que tener esos 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 atributos o esas o esas propiedades entonces para ese tipo de datos pensamos en una base de datos que puede ser digamos que son básicamente datos que requieren tener un esquema entonces ahí pensamos en el almacenamiento de esos datos por ejemplo en una SQL en un MySQL en un MariaDB en un Postgres como base de datos relacionales pero también en el medio hay otro tipo de datos que se llaman semiestructurados si tienen un esquema tiene digamos una serie de propiedades pero no necesariamente necesitamos tener un esquema por ejemplo una tabla una tabla de datos o datos guardados en un archivo JSON donde básicamente tenemos el nombre de la propiedad y el valor por ejemplo nombre Juan apellido Pérez edad etc pero ya no con cierta estructura bueno también eso lo consideramos como datos semiestructurados entonces claro dependiendo del tipo de datos bueno Azure nos ofrece la manera de almacenarlo de manera coherente al tipo a la clasificación de datos y para poder almacenar los datos nos ofrece un un servicio que se llama storage account o cuenta de almacenamiento hay de diferentes tipos diferentes clases en función de la performance que necesite de almacenar en el tipo de acceso de datos o sea la frecuencia de que voy a acceder a los datos bueno me ayuda a ajustar digamos el almacenamiento de dichos datos en función de el uso y el tipo es un poquito más la teoría de storage account los invito también a que consulten la documentación si quieren saber más al respecto entonces un storage account como les dije me permite guardar guardar los datos de una manera clasificada en función del tipo entonces por ejemplo yo puedo guardar los archivos en un servicio o sea los datos no estructurados en un servicio que se llama blog ¿si? service en cual por ejemplo puedo guardar las imágenes que luego pueden ser accedidas o consultadas por una aplicación web imagínate una aplicación web donde tenemos las imágenes que conforman digamos el look and feel de ese sitio web bueno esas imágenes las podemos guardar en un blog service y consultarlas mediante una API ¿si? esos son digamos el tipo de uso uno de los tantos tipos de uso de un blog service ahora bien ¿qué pasa si quiero guardar datos archivos por ejemplo pero quiero colaborarlos quiero que mis usuarios accedan a esos archivos y puedan por ejemplo utilizarlo como un file server como un servidor de archivos on-premise donde puedo incluso hasta mapear una unidad de red como generalmente le decimos en ese caso ya el acceso ya no es HTTPS sino que necesito que se acceda de otra manera mediante un protocolo que se llama SM o SIF para el caso de los equipos Linux como si fuera un SAM bien entonces en ese caso tengo otro servicio ofrecido por el que se llama file service o así como un servidor de archivos en la nube ahora bien qué pasa con los datos semiestructurados bueno en ese caso un storage account nos ofrece almacenar los datos semiestructurados en lo que se conoce como tables construir una tabla por ejemplo imagínate que necesito armar una base de contactos una base de productos pero no necesito tener un esquema para qué tener un servidor de base de datos bueno ya con el solo hecho de crear un storage account bueno puedo tener un servicio de tabla y almacenar los datos y consultarlos exactamente igual que lo haría como si fuera como si fuera una base de datos y es mucho más económico almacenarlo de esta manera y en ciertas circunstancias puede aplicar mejor digamos este tipo este modelo que montar una base de datos y ahora qué pasa con los datos estructurados bueno perdón me falta un servicio más que se llama que se llama que se llama que se llama y básicamente este tipo de servicio pretende es una cola donde digamos puedo colocar objetos para luego ser consumidos por algún otro servicio se utiliza generalmente las colas cuando hablamos de arquitectura de aplicaciones lo usamos para desacoplar un frontend con un backend y en ese caso este tipo de servicios optimiza ambas ambas campos sin generar digamos algún tipo de negación de servicio o errores como un HTTP 500 en el caso de que por ejemplo el backend esté colapsado o no esté funcionando así que es sumamente interesante el uso de colaps en nuestras aplicaciones bueno entonces esos son los cuatro servicios que ofrece un storage account ahora bien que pasa cuando queremos guardar datos sobre un servicio de perdón datos que son si estructurados que necesitan un almacenamiento que tenga un motor de base de datos que maneje un esquema que maneje tablas internas bueno en ese caso si vamos a usar un SQL un SQL o un MariaDB o algún otro tipo de base de datos relacionados pero bueno esto es un poco la teoría general y conceptual de lo que son servicios de almacenamiento en la vamos a nuestro tema seguridad como almacenamos esos datos de manera segura en cada uno de estos servicios bueno de por sí ya un storage account nos ofrece por defecto la inscripción de los datos o sea que todos los datos como se dice at risk o sea al descanso al almacenamiento se encuentran encriptados y esa encripción tenemos de dos tipos las manejadas o sea Microsoft se encarga de encriptar esos datos y de desencriptarlos cuando se acceden o bien si quiero tomar el control de la encripción lo que puedo hacer es generar una llave y encriptarnos los datos por digamos hacerme digamos responsable de la inscripción de mis propios datos o sea esos son los dos digamos mecanismos que tenemos para poder encriptar los datos en cualquiera de los servicios que enuncié recién ¿sí? ¿qué pasa con el almacenamiento de los datos en una base de datos? bueno también podemos implementar una inscripción que se llama TDE o Transparent Data Incription ¿sí? con lo cual los datos dentro de una base de datos también puedo protegerlos de bueno de copiados o de accesos malintencionados ¿sí? o sea todo lo que es protección de la base de datos ¿sí? bien y tenemos más todavía para lo que es inscripción de datos y pensando en una máquina virtual ¿sí? ya sea un Windows o un Linux también podemos encriptar los discos ¿sí? de las máquinas virtuales pensando en una máquina virtual por ejemplo que tenemos un disco las máquinas virtuales puede tener uno o más discos ¿no? por ejemplo pensar un disco para el sistema operativo y tener otro disco por ejemplo para los datos el almacenamiento de datos bueno en ese caso yo puedo ser selectivos y poder encriptar dichos discos protegiendo digamos que la seguridad de los datos almacenados en las máquinas virtuales ¿sí? y la inscripción si es un Windows básicamente usa BitLocker es un método nativo de Windows para poder encriptar discos y en el caso de equipos Linux utiliza un mecanismo que se denomina DM encript ¿sí? que también es nativo propio de Linux ¿sí? así que bueno esa es la manera de poder proteger los datos en el almacenamiento sea la plataforma que sea bien y ahora hablemos de un repositorio más que es un servicio que es sumamente interesante que dentro de el área de seguridad informática nos ofrece una gran capacidad de control y gestión de la inscripción y de los accesos ¿sí? y se llama Azure Key Vault ¿sí? ¿qué es Azure Key Vault? no es nada más y nada menos que un repositorio ¿y qué guardan ese repositorio? bueno voy a guardar lo que se conoce como Vaults ¿sí? o elementos de seguridad ¿sí? que básicamente son contraseñas o sea son secrets esa es la nomenclatura ¿sí? passwords contraseñas ¿sí? puedo guardar llaves ¿sí? la llave privada por ejemplo para poder encriptar un disco ¿sí? y certificados ¿sí? certificados por ejemplo para poder encriptar la conexión entre dos sitios web por ejemplo dos aplicaciones web entonces este repositorio que me centraliza me cuida me protege este tipo de 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 objetos de seguridad me permite también proteger los accesos al uso de dichos elementos ¿y de qué manera? bueno a través de políticas ¿sí? por ejemplo si yo tengo un storage account del cual quiero encriptar bueno lo que voy a hacer es crear una llave de encripción almacenarla en un kibol y por política decirle que solamente el storage account que me interesa no sé ST01 ¿sí? puede acceder solo a leer la contraseña la perdón la llave ¿sí? entonces de esa manera si por alguna razón quieren acceder a usar esa llave desde otro desde otro origen no va a ser factible ¿sí? entonces también digamos es una capa de protección contra elementos de seguridad ¿sí? me agrega una capa más de control una capa más de seguridad incluso mucho más todavía más allá de las políticas de acceso también lo que me ofrece es la capacidad de auditar es decir porque Azure Key Vault me ofrece eventos todos los todos los accesos que se realizan o los cambios administrativos que se generan crear una llave reiniciar una contraseña eliminar algún objeto etcétera queda registrado en un evento con lo cual para procesos de auditoría es sumamente importante tener ese tipo de control histórico ¿sí? bueno ese es más o menos lo que es Azure Key Vault ¿sí? después me permite hacer la gestión de cada uno de ellos por ejemplo renovar un certificado bloquear una contraseña de manera centralizada dar de baja una llave privada etcétera ¿sí? o sea es sumamente importante el control centralizado de dichos objetos ¿sí? bien bueno preguntas antes de avanzar así vamos haciendo un poquito más dinámico este proceso ¿sí? bueno muy bien Cristian sí tenemos varias preguntas ¿sí? una que me parece bastante interesante nos preguntan si el proceso de inscripción de los discos que nos comentabas es automático todos los datos que se guardan en los discos en Azure están encriptados ¿ese proceso de inscripción genera alguna lentitud en la velocidad de los procesos que nos podrías decir al respecto? en absoluto o sea los el proceso de inscripción está contemplado dentro de los IOPS ¿sí? de carga del servicio ¿sí? el servicio ya cuenta con digamos con la capacidad para poder encriptar los datos y no generarnos ningún tipo de demanda digamos de carga ¿sí? en el caso de un disco bueno BitLocker genera una mínima carga digamos operativo o DM encript genera una mínima carga pero es está totalmente optimizada y está es totalmente digamos óptimo el proceso de inscripción de datos ¿sí? o sea que esa carga adicional para encriptar los datos pues ya está prevista y se tienen provisionados los recursos para que no afecte el rendimiento de otros procesos así es perfecto excelente muy bien aquí tengo otra pregunta también muy interesante bueno ¿cuál es la diferencia entre WAF y el firewall de Azure el web application firewall y el Azure firewall un Azure firewall como les dije es un firewall de bordel que me permite trabajar en varias capas de seguridad en la capa 3 en la capa 4 y en la capa 7 WAF está pensado sólo para poder proteger aplicaciones web esa es la diferencia entre uno y otro bueno muy bien una última pregunta Jorge Camelo nos pregunta si el servicio de network security groups se puede monitorear o se pueden obtener los logs y hacer una revisión de que está pasando por allí se puede hay un servicio que se llama network watcher que es digamos es una suite de elementos de monitoreo de diagnóstico de seguridad y hay una herramienta que se llama IP flow verify donde nos permite colectar eventos que tienen que tienen que ver que son generados por los network security group así que también podemos utilizar IP flow verify para poder controlar los eventos registrados de las conexiones bueno muy bien excelente muchas gracias cristian bueno vamos a revisamos otras preguntas muchas gracias claro que sí bueno vamos a hablar sobre aspectos que tengan que ver con las capacidades de manejo de la seguridad dentro de Azure entonces básicamente lo que vamos a ver son herramientas que me permiten hacer gestión de la seguridad y en este caso vamos a ver bueno vamos a avanzar así no perdemos el hilo y básicamente lo que la postura de Microsoft en lo que se conoce como CSPM o Cloud Security Posture Management nos ofrece una gran cantidad de herramientas para poder facilitar la administración de los recursos desde el punto de vista de la seguridad están pensados para entrar en compliance con las normativas que una organización necesita están pensadas para actuar de manera ágil frente a un nuevo incidente a un nuevo ataque y está pensado también para ser proactivo hacer un assessment identificar vulnerabilidades y remedianos entonces ya vimos algunas de ellas y tienen que ver por ejemplo con lo que es Zero Trust donde tenemos el control de los accesos donde también estamos monitoreando y generando eventos de los accesos para poder incluso tomar acción y aprender el comportamiento de dichos accesos identificando vulnerabilidades o acciones maliciosas también protegemos en tiempo real los accesos por ejemplo vimos el Denial of Service en tiempo real nos va a estar monitoreando y protegiendo pero así también tenemos otro tipo de servicios que nos protegen por ejemplo las identidades o que están en constante proceso de assessment evaluando la seguridad de nuestra infraestructura siempre estamos siempre están haciendo el descubrimiento de riesgos que me los presenta para que pueda identificarlos de manera ágil y rápida pensemos en lo que les comenté al principio tengo tanta cantidad de servicios on premise en la nube y tantos servicios por proteger que tal vez necesitaría un batallón de personal para poder manejar todos los servicios y proteger digamos cada vulnerabilidad que se presenta nueva digamos para los servicios que estoy manteniendo administrando y justamente todas estas plataformas hacen a la agilidad la seguridad y a la facilidad de administrar desde el punto de vista de la seguridad bueno la seguridad de nuestros servicios con lo cual este tipo de plataformas este tipo de consolas y servicios herramientas están pensadas para el área de IT para tener una correcta administración y una correcta operación para el área de seguridad para poder evaluar identificar y resolver problemas de seguridad y también están pensadas para áreas de cumplimiento compliance o incluso áreas del área legal donde me permite hacer investigación de incidencias ¿sí? bueno todo esto digamos es la postura de microsoft ¿sí? entonces dentro de ese tipo de consolas aparece Azure Security Center ¿sí? donde esta consola básicamente lo que es este servicio que me ofrece una consola centralizada de que me permite evaluar nuevamente de manera centralizada todas los al realizar un assessment sobre toda la carga de trabajo sobre todos los servicios que tengo en mi infraestructura bueno poder evaluar identificar vulnerabilidades e incluso me me resuelve el problema de no solamente me dice mira tenés tal vulnerabilidad sino que me va a decir cómo resolverlo ¿sí? entonces es sumamente importante e interesante para poder optimizar tiempos y actuar de manera proactiva ¿sí? y el assessment es constante es en tiempo real y está constantemente evaluando cada uno de mis servicios lo interesante es que no solamente evalúa servicios de Azure sino también que evalúa servicios no Azure por ejemplo si yo tengo máquinas virtuales perdón tengo máquinas en mi sí virtuales en mi data center on-premise también puedo asociarlas registrarlas en Azure Security Center para poder identificar vulnerabilidades sobre dichas máquinas ¿sí? o aplicaciones como por ejemplo una base de datos todas esas cargas de trabajo también las puedo integrar a la consola de Security Center ¿sí? entonces en ese proceso de análisis Security Center básicamente me va a decir mira tenés estas vulnerabilidades por ejemplo remediación de vulnerabilidades acá parece que tengo 171 vulnerabilidades de 219 recursos ¿sí? o sea y son vulnerabilidades que al extender esta opción me va a decir cuáles son las vulnerabilidades que se identificó y en qué recursos por ejemplo en qué grupo de máquinas apareció no sé Print Nightmare por ejemplo digamos un ataque digamos bastante reciente ¿no? bueno ¿cómo remediarla? bueno tenés que aplicar tal parte y ese proceso en la medida que voy generando la resolución del problema me va a ir auditando y me va a decir bueno estás avanzando en la resolución de dicha vulnerabilidad no me va a mostrar el proceso de cambio ¿sí? con lo cual ese avance ese grado de operación digamos de mejora lo que va a hacer básicamente es darme una puntuación me va a ponderizar o calificar desde el punto de vista de seguridad qué tan seguro está mi infraestructura en ese caso lo va a asociar a otro servicio que se llama Secure Score ¿sí? del cual en la medida que voy mejorando y optimizando mi seguridad este punto digamos va a ir creciendo ¿sí? bien y así uno a uno con lo cual también cuando estamos pensando cuando montamos una infraestructura y vemos tenemos que segurizar bueno ¿por dónde empezamos? entonces Azure Security Center no solamente me dice los EVE sino que me va a decir mira empecé por estas que son las que tienen más riesgo las que te voy a dar más puntos las que te van a digamos a dar un scoring mucho mejor lo que me está diciendo es sumar puntos para optimizar tu seguridad atacando las vulnerabilidades más críticas ¿sí? entonces bueno eso es lo interesante de de lo que es el scoring de Azure Security Center ¿sí? este es un este es un ejemplo ¿no? fíjate que dentro de los en este caso me dice mira tenés que aplicar los apps a las actualizaciones fíjate que está continuamente diciendo y mostrándome cómo puedo mejorar la seguridad de mi de la gestión de seguridad de mi infraestructura así que es una un servicio sumamente interesante Azure Security Center de por sí no tiene a ver tiene dos versiones una que es sin costo ¿sí? y otra que tiene un costo asociado de hecho podemos elevar hacer un upgrade del plan de contratación del Security Center y tenemos los 30 primeros días sin costo adicional con lo cual podemos hacer todo el assessment de mi infraestructura en esos 30 días y después bueno poder digamos mantener una versión free para poder mantener digamos monitoreada monitorizada la infraestructura de mi desde el punto de vista seguro ¿sí? bien ¿qué más? ¿qué más tenemos? bueno hablemos de otra suite de la cual me me permite me permite proteger las diferentes cargas de trabajo y esta suite se llama Azure Defender Azure Defender a secas ¿sí? donde básicamente lo que contiene Azure Defender es un plan de servicios que está pensado o un paquete de servicios pensado para cada tipo de carga de trabajo para servidores para aplicaciones para el almacenamiento de datos un Azure Defender para base de datos para Kubernetes esta es otra digamos parte de la pregunta que me decían ¿no? ¿cómo podemos proteger también nuestros servicios de containers? bueno también tenemos Azure Defender aplicado a Kubernetes ¿sí? e incluso tenemos Azure Defender aplicado para soluciones que no son Microsoft y que están integradas fuera de Azure incluso soluciones de Azure Defender para AWS o GCP ¿sí? con lo cual esto también habla de del grado de protección ¿sí? básicamente Azure Defender lo que me va a ofrecer es la centralización de identificación de eventos vulnerabilidades bueno suma lo que es la protección de ataques maliciosos ¿sí? frente a malwares frente a comportamientos de sesiones maliciosas ¿sí? con lo cual esto es Azure Defender ¿sí? bien dentro de la postura de Microsoft referido a lo que es seguridad nos ofrece una suite un framework de mejores prácticas desde el punto de vista de seguridad y eso se llama Azure Security Benchmark ¿sí? donde básicamente me va a ayudar a tomar decisiones o a definir una solución desde el punto de vista de la arquitectura y teniendo en cuenta la seguridad ¿sí? si googleamos Azure Security Benchmark la versión 2 tenemos toda la documentación referida con las mejores prácticas recomendadas en el caso de que queramos tener algún tipo de certificación de 27001 NIST etc ¿sí? con lo cual digamos estas una suite digamos es una serie de documentos y herramientas que me permiten digamos hacer un plan de seguridad de las infraestructuras de servicios que tenemos en la nube ¿sí? así que bueno ustedes digamos buscan este documento si les impide esa digamos entender un poquito más de cómo adoptar soluciones cloud desde el punto de vista digamos es seguro teniendo en cuenta la seguridad de los recursos ¿sí? bien y ahora si vamos con una herramienta sumamente útil que me permite tener una gestión de la seguridad de toda la infraestructura de manera centralizada ¿sí? se llama Azure Sentiment como ven son una gran cantidad de herramientas una gran cantidad de componentes para tener seguridad de nuestra infraestructura hablamos de redes hablamos de storage hablamos de firewalls hablamos de cargas de tener seguridad en la carga de trabajo anywhere si ese es el concepto que tenemos ahora bien volvemos al caso ¿cómo hacemos para poder investigar para poder revisar diariamente eventos que pueden venir desde los open controllers para controlar los inicios de sesión de usuarios desde los file servers desde los firewalls on premise desde el firewall en la nube para los el uso o los accesos de los servicios en containers o de las aplicaciones web bueno tenemos una gran cantidad de eventos que sería inmanejable ¿si? entonces para eso hoy en día nace un nuevo concepto de herramientas de gestión de eventos ¿si? entonces antes de abordar Azure Sentinel vamos a definir tres conceptos ¿qué es? ¿qué significa CIEM? ¿qué significa SOAR? ¿y qué significa XDR? ¿si? estos son conceptos generales de que de este tipo de soluciones ¿si? vamos a ver qué tiene que ver Sentinel con este tipo con estos tres conceptos de seguridad y vamos a ver las capacidades al menos básicamente que me ofrece Azure Sending bien cuando hablamos de un servicio CIEM CIEM viene de de la sigla de Security Identity perdón Security Incident and Event Management esto es básicamente la gestión de eventos de seguridad ¿si? que puede ser de cualquier origen como les dije recién de un Domain Controller de Azure Active Directory del Firewall On-Premise del Firewall en la nube etcétera ¿no? o sea puedo colectar eventos de manera centralizada hacer la ingesta de todos esos eventos para poder tener de manera centralizada poder tomar acciones poder hacer investigación poder desarrollar acciones frente a eventos que me indiquen alguna presencia de algún malware o bien el ataque ¿si? tal vez algún tipo de ataque el que fuere ¿si? bien entonces en ese caso ya hablamos de la orquestación de respuestas automáticas y es ahí donde definimos el concepto de SOAR o Security Orchestration Automated Response ¿si? es decir si mi si mi servicio colecta hace la ingesta de eventos y un evento de un evento colectado se analiza de manera automática o no ¿si? podemos tomar algún tipo de acción por ejemplo si estoy identificando que una cuenta de un usuario está siendo vulnerada tomar la acción por ejemplo de bloquearla por decir algo ¿si? por ejemplo estoy recibiendo eventos de que tengo una aplicación web que está siendo atacada desde cierto origen desde cierta IP bueno puedo bloquear los paquetes de origen bueno puedo tomar ese tipo de acción ¿si? nuevamente este tipo de soluciones está orientada justamente a disparar digamos acciones en base a una causa ¿si? y también hablamos de XDR o Standard Detection and Response donde básicamente este tipo de los sistemas que cumplen esta designación básicamente lo que tienen son procesos inteligentes basados en mecanismos de Machine Learning o Big Data del cual está constantemente en tiempo real analizando los los incidentes que un CIER puede recibir ¿si? o sea la ingesta de eventos automáticamente y en tiempo real se están analizando para indicarme e identificarme algún tipo de acción maliciosa ¿si? y lo interesante es que este tipo de soluciones aplica a todas las plataformas incluso aplicaciones que son IoT ¿si? o aplicaciones on-premise aplicaciones en la nube en donde fuera ¿si? entonces eso es lo interesante de este tipo de servicios y Sentinel como un servicio que es CM es SOAR y es XDR o sea cumple las tres condiciones ¿si? con lo cual es una consola que me permite centralizar la ingesta de datos o sea colectar los datos nuevamente de cualquier origen ¿si? puedo colectar los servicios de los Network Security Group de Azure Active Directory de los Exchange de SharePoint de un Domain Controller de un Checkpoint que tengo como Firewall de Borde con Premise bueno puedo colectar esos datos y centralizarlos en un repositorio en un storage ¿si? asociado al servicio para poder digamos hacer la ingesta de datos ¿si? puedo detectar vulnerabilidades o sea es XDR ¿si? o sea puedo implementar mecanismos inteligentes para poder hacer un análisis en tiempo real y descubrir amenazas y es y es SOAR porque frente a esas amenazas puedo tomar acciones ¿si? también me sirve para investigar por ejemplo para hacer algún tipo de forencia o para hacer algún tipo de análisis del cual también se involucran tengo la ayuda digamos de procesos inteligentes basados en Machine Learning ¿si? así bueno esto es lo que es Sentient ¿si? es muy fácil de implementar requiere del uso de otros servicios como por ejemplo un servicio de Log Analytics ¿si? que es básicamente un servicio de monitoreo donde va a colectar los datos digamos suma características de CIEM SOAR y XDR conjunto con otros servicios ¿si? y me permite automatizar integrando por ejemplo procesos automáticos para por ejemplo frente a una situación generar una alarma enviando un mail al área de seguridad informática por ejemplo ¿no? a través de otro servicio que se llama me permite armar Workflops a través de Logic Apps ¿si? por ejemplo para nombrar la vida ¿no? bueno y como les decía tenemos conectores que me permiten integrar fácilmente por ejemplo como les dije recién un checkpoint ¿si? tenemos la capacidad de hacer reportes y eso tiene que ver con un servicio una característica propia de Azure Monitor que se llama Workbooks donde me puedo armar por ejemplo una planilla o puedo armar un gráfico de barras o de líneas o múltiples gráficos en función de queries basados en los en el análisis de eventos ¿si? puedo hacer procesos analíticos puedo tengo un bloque donde tengo una parte del servicio donde puedo manejar incidencias ¿si? puedo establecer un caso y hacer el seguimiento de dicha incidencia conectando todos los datos bueno tengo una gran capacidad de almacenamiento de datos limitados esto tiene que ver también con con el volumen de datos de ingesta y tengo una capacidad de manejar todas las cargas de trabajo sea donde sea incluso integrando también eventos generados en office 365 ¿si? bien preguntas vamos a hacer un break muy bien bueno hay varias preguntas con respecto al tema de Key Vault entonces ok una de ellas bastante interesante nos preguntan bueno aplicar o configurar el servicio de Key Vault para mantener nuestras contraseñas y credenciales protegidas en este servicio no estaría violando el concepto de cero trust cero confianza entonces quisiera que le aclaramos a nuestro participante ok que que efectivamente hace Key Vault para aclararle esa duda a ver cuando nosotros estamos centralizando el manejo de las credenciales ¿si? o los certificados o las llaves estamos controlando y asegurándonos el correcto uso de dichos componentes ¿si? y y al momento de que un servicio accede a alguno de esos bolts por ejemplo una llave de inscripción estamos de hecho cumpliendo con lo que dice cero trust verificarlo entonces al momento de acceder Key Vault le consulta al Azure activar el si esa cuenta es válida si existe ¿no? porque digamos Azure Key Vault también está asociado a Azure Active Directory como como servicio de identidades ¿no? es una identidad que me está pidiendo acceder a dicho servicio ¿es correcto sí o no? se está validando el uso de dichos elementos ¿sí? es más siempre está hablando de digamos de también poder tener un control de quién usa y quién no con lo cual estamos dando los mínimos privilegios necesarios de acceso a través de esas políticas incluso en la administración es decir ¿quién puede crear una llave o quién puede crear un certificado o quién puede ver un certificado entonces tenemos también dentro de Azure Key Vault una serie de roles administrativos que permiten digamos segregar y otorgar los mínimos privilegios necesarios ¿sí? eso es lo interesante también de Azure Key Vault y bien si yo sospecho por ejemplo que un grupo de máquinas está siendo vulnerada su acceso a través de una contraseña centralizada bueno en ese caso puedo directamente bloquear la contraseña dentro de Azure Key Vault con lo cual detengo digamos los accesos o bloqueo los accesos a dichas cargas de trabajo ¿sí? o puedo cambiar la contraseña de manera centralizada si identifico que mi contraseña fue vulnerada ¿no? que fue robada entonces fíjate que el control es centralizado y eso también me permite digamos tomar una rápida respuesta sí excelente Cristian y es que yo recuerdo con respecto a este tema que hace algunos años las aplicaciones se construían codificando dentro de la misma aplicación una locura los stream de conexiones información sensitiva passwords a veces se guardaban en en archivos locales eso era un riesgo de seguridad altísimo ¿cuántos web applications tienen dentro una contraseña un usuario y contraseña con permisos SA dentro de una base de datos ¿no? con colectar ese archivo nada más un txt poder poder colectar un dato tan importante como el acceso a una base de datos ¿no? Exactamente eso era una locura ver aplicaciones que dentro del código o en forma fácil de acceder se encontraban los nombres de servidores accesos nombres de usuarios stream de conexiones eso era dejar las llaves de la casa al frente y eso era de verdad una locura pero incluso cambiarla cuando nos decían tenemos que cambiar la contraseña de acceso de la cuenta de servicio oye eso era para era complicado exactamente pero con este tipo de servicios con Key Vault efectivamente lo que dices está centralizado ya ni siquiera las aplicaciones o servicios conocen esas contraseñas exactamente lo que se usan es para vincular dos aplicaciones se conoce como un connection string ¿sí? donde digamos o donde está conformada también por la por la llave ¿no? también esas de otras maneras ¿no? o sea son mecanismos de seguridad para poder darle una una mejor capacidad de seguridad y una mejor capacidad administrativa y de control excelente cristian muy bien muchas gracias otra pregunta también interesante es a nivel de los logs para generar auditoría me pregunta un participante si se puede acceder a los logs de los servidores para detectar accesos quién está tratando de ingresar ¿hay algún servicio que nos permita realizar esto? sí claro o sea las máquinas virtuales a ver dentro de Azure Monitor va a colectar los logs de las máquinas virtuales ahora bien ¿qué pasa si necesito colectar ciertos eventos que están dentro del sistema operativo o incluso generados por las aplicaciones bueno Azure Monitor también puede d d Gracias por ver el video.